Bueno, bienvenidos a la materia de teoría general del proceso correspondiente a la carrera de Derecho. Bueno, hasta el momento pues tengo tres participantes, a Juan Carlos Hernández Moncada, a Manuel Martínez. Buenas tardes, profesora, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Bien, aquí con ya ánimo para empezar a desarrollar tanto la materia y cómo no, pues ustedes participar igualmente en sus evaluaciones. Bueno, como nos estamos viendo por primera vez, es importante que nos conozcamos, que nos conozcamos. Bueno, primeramente, mi nombre soy el abogado y magíster Zulay González, ya con varios años como profesora de esta institución, el IEPSI, y como profesora del IEPSI, y en su plataforma tienen mis datos en la cual cuentan con el teléfono para cualquier dudas en cuanto a la elaboración de sus evaluaciones. Bien, esta etapa, esta parte, o esta materia, prácticamente, la vamos a ver en tres momentos. En este primer momento, pues comenzamos con la teoría general del proceso, que es precisamente el inicio de todo lo que es el derecho procesal, institución dentro del derecho público, en la cual lleva a cabo como la finalidad de la administración de justicia y los distintos procedimientos y la actuación del órgano jurisdiccional, en la cual a través de este libro, que por favor lo tienen que tener ustedes, el código de procedimiento civil. En estos tres trimestres, se va a indicar las normas y los procedimientos por el cual las personas, cuando presentan los conflictos, cuando presentan sus situaciones en la cual, pues, este, van a reclamar un derecho a los fines de obtener la solución a través de una sentencia, tienen que seguir una serie de actos procesales enmarcados dentro de la ley a los fines de llevar a cabo el proceso debido y con ello obtener su sentencia en la cual se va a convertir en la solución a ese conflicto instaurado. Por eso es que en este primer módulo, en este módulo de la teoría general del proceso, pues vamos a tocar son temas más que todo generales relacionados con lo que es el derecho procesal, las ramas, la ciencia del derecho procesal, porque es una ciencia autónoma, principios que rigen, y en la unidad siguiente, pues ya vamos a entrar con lo que se constituye el derecho procesal, es decir, los tres elementos fundamentales que constituyen el derecho procesal, y por el cual, en toda actuación que realicemos nosotros como abogados para ejercer la defensa de nuestros clientes, pues sigamos cada una de estas reglas, porque no solamente vamos a actuar como abogados de la parte demandante, también vamos a actuar como abogados de la parte demandada. Entonces, sea una o sea la otra, ambas tienen que tener lo que se llaman garantías procesales, tienen que seguir un debido proceso, tienen que ejercer su derecho de acción o su derecho a la defensa. Entonces, para ello, la ley enmarca desde la propia Constitución Nacional hasta todas las leyes procesales, cómo es que se van a llevar estos actos y cómo es que las personas van a actuar dentro de los tribunales, que es el sitio donde se llevan a cabo todas estas actividades. Pues bien, ahí tenemos dentro de la teoría general del proceso los puntos que vamos a tratar en esta unidad 1, derecho procesal, la ciencia del derecho procesal, fuente del derecho procesal, la tutela judicial efectiva, la ley procesal, que mayormente, pues, en nuestro país tenemos en los códigos procesales y lo que corresponde a nuestra materia, el código de procedimiento civil. El derecho procesal como ciencia y dentro de la ley procesal. Bueno, primeramente, el derecho procesal forma parte de lo que son las ramas del derecho público, porque esas son normas producidas por el Estado y por el cual también el propio Estado tiene que garantizar la eficacia en el desarrollo de estas normas. La ley procesal forma parte de las llamadas normas del derecho adjetivo. ¿Y por qué forma parte del derecho adjetivo? Porque en el derecho adjetivo es donde precisamente está enmarcados la realización de los procesos. Y en el proceso es donde se indica etapas, actos, lapsos, tiempo, donde van a ejercerse cada una de esas actuaciones procesales. Y precisamente la normativa procesal y más que todo dentro de uno de los avances de la reforma del año 1999, la Constitución, esto permite que los ciudadanos, cuando se presentan conflictos relacionados en el ejercicio de sus derechos o se presentan conflictos relacionados con la realización de sus actos o negocios jurídicos que realizan y cuando esas situaciones presentan anormalidades en su funcionamiento, acudan a esas instancias a los fines que a través de un proceso, el juez como garante y como director de el órgano jurisdiccional por medio de la sentencia dé la solución efectiva a ese conflicto. Pero esas personas para poder actuar dentro de esos conflictos lo van a hacer también a través de instrumentos y a través de mecanismos que dentro del proceso tienen que cumplir. Porque cuando se actúa en un juicio, la persona tiene que tener lo que se llama cualidad, lo que se llama interés, lo que se llama legitimidad. Es decir, que corresponde directamente con la situación por el cual se convirtió en un quebrantamiento, en una infracción o en un conflicto dentro de esa relación jurídica material que esa persona celebró con otra persona. Es decir, en otras palabras, aquí en forma muy sencilla, ¿por qué nosotros tenemos trabajo como abogados? Ustedes que están estudiando para ser abogados, ya mi persona es abogado desde hace 30 años. ¿Por qué nosotros tenemos este trabajo? Porque las personas tienen conflictos. ¿Y por qué tienen las personas conflictos? Porque algo salió mal en su negocio que hizo. Sea un contrato, sea la realización de un acto material, sea la realización de una determinada figura que está establecida en la ley. Porque eso sí, todo ese acto, toda esa figura por el cual se generó el conflicto tiene que estar establecido en una ley sustantiva. Entonces, cuando esa norma que establece la ley sustantiva causó un perjuicio a esa persona, es donde a través del órgano jurisdiccional, utilizando las normas de la ley procesal y todas las instituciones y figuras del derecho procesal, llevan a cabo su actuación para lograr la solución del conflicto. Ahí tenemos doctrinalmente cómo se define el derecho procesal, desde el punto de vista de lo que dicen los autores, la disciplina que estudia, por un lado el conjunto de actividades que tiene lugar cuando se somete a la decisión de un órgano jurisdiccional o arbitral. la solución de ciertas categorías de conflictos jurídicos suscitados entre las partes y obtenga la solución a través de una sentencia dictada por el órgano jurisdiccional con el fin de administrar justicia. Es decir, en otras palabras, se presenta el conflicto, las personas acuden ante los abogados, los abogados como somos los expertos, los que conocemos la ley, mediante los instrumentos que se dan para ello y a través del procedimiento respectivo, se llevan a cabo una serie de actos procesales que se desarrollan en una institución que se llama el órgano jurisdiccional, que es sencillamente el tribunal, y a través de toda esa serie de actos, de todas esas etapas que va a llevar a cabo ese proceso, se da un resultado final, llamada sentencia, y esa sentencia es dictada por el funcionario que el Estado ha indicado para ello a través de la ley procesal, que es sencillamente el juez. Ahí tenemos en su lámina las ramas y fuentes del derecho procesal. En cuanto a las ramas, bueno, está la parte civil, derecho procesal civil, derecho procesal penal, procesal administrativo, laboral, tributario, penal militar, agrario, es decir, todas las actividades que por lo general uno dentro del proceso puede llevar a cabo y dentro del ejercicio de nuestra profesión, porque precisamente cuando se actúa como abogado litigante, pues se actúa en las jurisdicciones pertinentes para ello. Y en cuanto a las fuentes, pues son los instrumentos legales que permiten la utilización del derecho procesal. Y para ello está como fuentes primarias o vinculantes la ley y la jurisprudencia, sobre todo esta última que se utiliza mucho a la hora de los jueces sentenciar los distintos procedimientos que se llevan a cabo, o los distintos juicios que se llevan a cabo. Y entre las secundarias o no vinculantes están la costumbre y la doctrina, sobre todo esta última que es la producción que hacen los autores de la ley, los autores de los jurídicos, para establecer conceptos que muchas veces son importantes en el desarrollo de nuestro trabajo como abogados. Bueno, también tenemos, entre otros conceptos, la doble instancia que es que dentro del desarrollo del proceso se hace la revisión de la sentencia. La tutela efectiva que es precisamente los mecanismos por el cual las partes, los ciudadanos, a través de la acción y a través del acceso al órgano jurisdiccional llevan a cabo el ejercicio del reclamo de sus derechos para obtener la solución correspondiente. Y dentro de la trilogía general del proceso, que son precisamente las tres principales figuras por el cual se desarrolla todo el derecho procesal, pues tenemos la acción, que es lo que llevan a cabo las partes, la jurisdicción, que es precisamente el órgano jurisdiccional creado por el Estado donde se va a llevar a cabo el proceso y el proceso que es precisamente la serie de actos donde las partes, a través de los actos establecidos por la ley procesal, llevan a cabo sus reclamos y es por medio de la sentencia donde se va a obtener esa solución. Bien. Entonces, esta introducción del derecho procesal conlleva a que en este primer tema lo importante es que nos ubiquemos que el derecho procesal por lo general es el derecho del litigio. Esa actividad que hace el abogado litigante que está en, desde hacer una demanda, impulsar esa demanda a través de todos esos actos, eso es lo que precisamente lleva a cabo el derecho procesal. Por eso, en el siguiente tema, y todavía tenemos como lo es como lo es la constitución del proceso, precisamente está el desarrollo de lo que es la acción, de lo que es la jurisdicción y lo que es el proceso, que son precisamente los mecanismos por el cual las partes actúan naturalmente representados y asistidos por nosotros los abogados para que ellos lleven sus reclamos a obtener las soluciones pertinentes y legales en una institución que es creada por el Estado llamado el órgano jurisdiccional. Analicemos la otra lámina que es precisamente el tema de la constitución del proceso. La constitución del proceso en la cual son los tres elementos que conforman la trilogía del derecho procesal. Lo que es la acción, lo que es la pretensión y lo que es el proceso. Constitución del proceso. Bueno, entramos entonces con la unidad dos, la llamada constitución del proceso. Y precisamente esa constitución del proceso corresponde a los mecanismos que se enfocan en la llamada trilogía del derecho procesal. Que son tres elementos que por lo general la actuación del abogado va a estar enmarcados permanentemente dentro de ellos. Por eso es que esos tres mecanismos pues corresponden a la jurisdicción, a la acción y al proceso. En primer lugar tenemos la jurisdicción que ella es la que está enmarcada en el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional es el órgano creado por el Estado. el Estado a través de la norma establecida desde la propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todas las normas procesales establece cuáles van a ser los órganos que se van a encargar de la administración de justicia. Por eso partiendo de la propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo doscientos cincuenta y tres en adelante es donde está toda la normativa en la cual el Estado va a desarrollar la creación y el funcionamiento de los tribunales de justicia y ellos a través de su mecanismo de la competencia va a delimitar cómo es que van a actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional los tribunales por eso es importante y dentro de la evaluación relacionada con este tema que no se no falte el tema relacionado con la jurisdicción y la competencia porque esa es la manera por el cual el abogado litigante cuando comienza el ejercicio profesional del de la abogacía sobre todo a través de la actuación en los juicios la actuación ante los tribunales cómo es que va a llevar a cabo esta actuación porque el tribunal desde el punto de vista este general pareciera ser como una sola institución no eso son varios varias oficinas eso son varios organismos en la cual de acuerdo con su competencia es donde se va a determinar si se actúa en primera instancia si se actúa en municipio en el caso de la jurisdicción civil ahora si nos vamos del punto de vista de la jurisdicción si la acción pertinente va a una jurisdicción penal o a una jurisdicción civil o al contencioso administrativo por eso estos conceptos tanto la jurisdicción como la competencia tienen que estar muy claros en el abogado porque cuando se vaya a ejercer profesionalmente a través del litigio acudir ante el órgano respectivo por eso tenemos en la lámina lo llamada el llamado órgano jurisdiccional y aquí nos enfoca que por ser la justicia una función pública y una misión fundamental de restablecer el orden público es que el estado tiene que crear este órgano a los fines de ser el órgano capaz de solucionar todas aquellas situaciones en que perturbe a la norma cuando esta es violada y ello como se hace pues se hace a través de pronunciamientos en la cual aquellos derechos que los particulares reclaman ante ese órgano de esta manera se evita por un lado de que la justicia se haga a mutuo propio sino la justicia tiene que realizarse de en forma institucional y cuando se hace en forma institucional se hace a través de órganos por el cual el estado crea para ello y uno de ellos es el órgano jurisdiccional que son precisamente los tribunales por eso como mostramos aquí en la en la lámina siguiente dentro de la estructura de los tribunales pueden existir existen tribunales unipersonales que son más que todo los tribunales de instancia y tenemos los tribunales colegiados que también ya en Venezuela existen por lo menos a través de la jurisdicción penal a través de la jurisdicción contencioso administrativa ya lo que son las llamadas tribunales de apelación o cortes de apelación eso mayormente se conforma por un trío este de jueces los tribunales unipersonales en la jurisdicción civil todavía son los que mayormente este predomina solamente el tribunal colegiado que está en la jurisdicción civil pues en la sala de casación civil del tribunal supremo de justicia los demás tribunales son unipersonales tanto los de primera instancia los de segunda instancia y los de municipio son generalmente tribunales unipersonales también el ejercicio de los tribunales se ejerce en cuanto a su manera de actuar pueden ser ordinarios que son más que todo los tribunales de instancia los tribunales especiales que son aquellos que son dictados por leyes especiales entre esas tenemos la jurisdicción de niños y adolescentes tenemos la jurisdicción laboral que por lo general son tribunales especiales igualmente la jurisdicción agraria que son tribunales especiales y está el contencioso administrativo que por lo general este es un tribunal que tiene en su primera instancia jueces unipersonales y ya a niveles superiores jueces colegiados nos vamos a la estructura del poder judicial y aquí tenemos en cuanto a la jurisdicción tribunales superiores y tribunales inferiores más que todo los superiores son los de segunda instancia los inferiores pues los de primera instancia y municipio y en cuanto a la jurisdicción ordinaria cómo funciona esta jurisdicción pues tenemos que se parte del tribunal del municipio hasta 15.001 unidades tributarias de 15.001 y no adelante primera instancia los superiores de segunda instancia ya son juzgados de apelación para revisión de sentencias y en la sala de casación civil del tribunal supremo de justicia es donde se ejercen los llamados recursos extra ordinarios de casación que lo que hacen es la revisión técnica de la sentencia bueno entonces en cuanto a la jurisdicción tenemos que la tanto la norma del código de procedimiento civil en su artículo uno las tres jurisdicciones específicas que mayormente se trabajan dentro del órgano jurisdiccional aquí en Venezuela la civil la penal la contención administrativa y la competencia que es lo que delimita hasta donde se ejerce la jurisdicción civil hasta donde la penal y hasta donde la concepción administrativa la competencia y aquí por favor prestemos atención porque a veces en un principio cuando uno está dentro de el inicio de nuestro ejercicio profesional pues hay momentos que se nos dificulta un poco pero esto es muy fácil de entender la jurisdicción es la medida en la cual los jueces ejercen la administración de justicia y la administración de justicia en en el juez está al dictar las sentencias en eso es una posición muy clara pero hasta donde ese juez va a administrar justicia porque dictar una sentencia pudiera dictar sentencia en todos los órdenes no el juez tiene una limitante hasta donde va a dictar justicia y esa limitante se la va a dar la competencia que el propia ley procesal la tiene establecida en tres aspectos fundamentales primer lugar la materia la materia se refiere a la relación material que se dio y donde encontramos la materia cuando se redacta la demanda e indicamos precisamente sobre en qué se basa la pretensión ahí nos está indicando la materia si la materia por lo menos es un cumplimiento pues ese cumplimiento por la materia corresponde a la jurisdicción civil en eso estamos muy claros la cuantía la cuantía indica la estimación de la demanda por el cual se va a interponer ese juicio en la estimación de la demanda y de acuerdo con la resolución del 2018 se establece hasta dónde va a corresponder el juez de municipio hasta dónde va a corresponder el juez de primera instancia y cuándo son susceptibles de admitirse los recursos de casación porque la segunda instancia mayormente conoce es la revisión de la sentencia de primera instancia eso lo va a determinar la cuantía los montos en Bolívares llevado a unidades tributarias que lleguen hasta 15.000 unidades tributarias va a conocer el tribunal de municipio a partir de 15.001 unidades tributarias en adelante corresponde primera instancia y eso me lo va a determinar la cuantía ahora por el territorio bueno de acuerdo al negocio jurídico llevado a cabo de acuerdo también al domicilio donde se llevó a cabo ese negocio o de acuerdo al domicilio donde vive sea demandante sobre todo sea el demandado o donde se llevó a cabo esa relación jurídico material me va a determinar cuál va a ser el tribunal competente para conocer de esa instancia si es en el estado Táchira si es en el estado Mérida si es en el estado Marinas puede ser la capital de la república todo de acuerdo a donde se llevó a cabo ese negocio y si en el negocio se terminó en el documento al final se elige como domicilio especial por decir algo la ciudad de San Cristóbal pues el tribunal competente va a ser los tribunales sea de municipio de primera instancia o de la ciudad de San Cristóbal o del estado Táchira todo de acuerdo a cómo se determinó en ese documento fundamental donde se va a redactar la demanda ahí es donde nos van a determinar en ese documento nos va a indicar la materia nos va a indicar por el monto la cuantía y también nos va a indicar el lugar donde se llevó a cabo el domicilio para saber si el estado Táchira el estado Mérida o estado Marinas donde hay que interponer esa demanda entonces el ejercicio de la jurisdicción como y competencia como parte del órgano jurisdiccional es lo que nos va a determinar cuál va a ser el tribunal al cual tenemos que acudir a los fines de este interponer la demanda y la acción respectiva de nuestro cliente vamos ahora con el segundo elemento dentro de la trilogía que es el de la acción este es el que le corresponde a la parte aquí ya es el ciudadano cuando está en el ejercicio de ejercer valga la redundancia de reclamar ese derecho lesionado ese conflicto presentado por la no realización de ese negocio como lo tenían planificado es cuando se acude ante el órgano jurisdiccional y por medio del proceso respectivo que son los actos que se encuentran en la ley de profesor a los que de obtener el resultado el resarcimiento de su derecho y eso se va a obtener a través de la sentencia que es dictada por el juez y esa sentencia pues es la que va a solucionar ese conflicto bien tenemos que la acción en lo general en lo general pero donde específicamente va a consistir el reclamo es en la pretensión la pretensión va a indicar qué es lo que se está reclamando qué es el derecho que está lesionado qué es el conflicto que se presentó por eso como lo dice ahí en su lámina la pretensión está basado en el siguiente aspecto particular de la acción y es el derecho subjetivo de la parte que se materializa en base al interés y a la cualidad procesal sobre todo la legitimación tiene la parte para materializar su derecho y de hacer efectivo y viable el producto de la existencia de una relación jurídico-material que se encuentre determinada en la norma de derecho sustantivo llevando a cabo la materialización del derecho ante la jurisdicción y el proceso debido que lleva como resultado a obtener la decisión del juez y la ejecución de la decisión ¿cómo se enfoca este concepto? si por favor nosotros apagaran el micrófono entenderían mejor este concepto la pretensión es el producto de lo que se hizo para llevar a cabo precisamente un un acto tiene que existir primeramente dos partes dos partes en el en el inicio del proceso y en la y en y en la pretensión hay una parte que actúa otra parte que recibe esa actuación que precisamente esa parte se llama demandante y se llama demandado ellos antes de presentarse al conflicto llevaron a cabo un negocio o un acto jurídico bien sea susceptible en dinero o o el ejercicio de un derecho voy a poner dos ejemplos un caso de un matrimonio y un caso de una venta el uno es una situación de personas el otro de personas pero tiene que ver un aspecto económico cuando se produce precisamente un conflicto en el caso del matrimonio pues ya la pareja no puede convivir y en el caso de la venta el deudo el comprador pues no pagó la cantidad al vendedor entonces el cónyuge afectado de esa inestabilidad de ese matrimonio o el vendedor en este caso como hay resistencia de un acto de un negocio producto de una relación jurídico material donde se encuentra esa relación jurídico material está establecida en la norma sustantiva en la norma sustantiva me indica la venta en la norma sustantiva me indica que hubo la existencia de un matrimonio entonces cuando dentro de lo que hay en esa norma sustantiva se presenta se presenta ese quebrantamiento por un lado el incumplimiento y por otro lado que ya ese matrimonio no se entiende es cuando el afectado acude basado en un interés basado en la cualidad y basado en la realización de ese acto de ese don que se hizo ante el órgano jurisdiccional y precisamente el incumplimiento de la venta o la ruptura de ese matrimonio eso es lo que va a consistir la pretensión porque la pretensión ya es específica la pretensión es lo que en realidad se demanda estoy demandando un incumplimiento estoy demandando en la disolución del matrimonio entonces ahí es donde precisamente está la explicación de este concepto de la pretensión ¿por qué? porque cuando en la demanda se redacta el petitorio se tiene que decir ¿qué es lo que se demanda? estoy demandando es el cumplimiento de esa venta es decir el pago por parte del comprador y en el otro estoy demandando la disolución del matrimonio en la cual ya tiene que terminar y por lo tanto producirse el divorcio y ahí bueno los efectos que la sentencia va a producir en el uno o en el otro caso entonces eso en sí es lo que llama la pretensión y la pretensión si tiene que constatar tanto el acto o el negocio en la ley si tiene que constatar en la ley para que en realidad el órgano jurisdiccional a través del juez admita por medio de la demanda lo que se pide y se le dé la solución al conflicto que es la sentencia a la cual esa norma lesionada busca su resarcimiento y por último ya tenemos el proceso los principios fundamentales del proceso y lo que son los actos procesales bueno el proceso prácticamente como tercer elemento dentro de la trilogía y dentro de todo lo que es el componente del derecho procesal pues es precisamente la forma en que jurídicamente se regula la protección del ordenamiento jurídico legal por el estado consistiendo en una serie de actos tendiente a la solución coactiva falsifique los conflictos mediante la actuación de la ley que es aplicada por los órganos jurisdiccionales creados al efecto y el acto procesal antes de del proceso pues son precisamente las conductas realizadas por los sujetos dentro del proceso y estos actos que realizan los sujetos del proceso están establecidos en la ley y al estar establecido en la ley es donde surgen los procedimientos porque precisamente los actos procesales se van a encontrar es en los procedimientos que hay actos procesales realizados por las partes por lo menos los el inicio del proceso lo inician las partes con la demanda y la defensa con la contestación de la demanda esos son los dos actos procesales por excelencia al inicio del proceso pero están los actos procesales que realiza el juez a través del órgano jurisdiccional como lo es la admisión de la demanda la admisión de pruebas la sentencia y está también actos en la cual las partes dan por terminación del proceso del juicio por medio de acuerdos y el juez lo convalida que es las llamadas transacciones entonces el acto procesal pues son sencillamente las etapas que tiene que llevar a cabo el proceso con el fin de que las partes cuando hacen el reclamo de sus derechos a través de la demanda contentivo en la pretensión lo realicen en los momentos indicados en la ley no es que esos actos procesales se van a hacer cuando se quiera no esos actos procesales no se hacen cuando se quiera son cuando se indica la ley por lo menos cuando se inicia el juicio se introduce la demanda se admite y se cita el demandado la norma procesal establece que el demandado tiene si no interpone cuestiones previas 20 días para contestar la demanda a partir del momento en que se cita quiere decir que el acto procesal para contestar la demanda tiene un tiempo este es preclusivo si no se hace en ese tiempo más tarde no se puede hacer por eso es que mis consejos a ustedes futuros aspirantes a ser abogados acostúmbrense a presentar las actividades en los tiempos indicados por nosotros los profesores ya por lo menos tienen las tres primeras actividades donde estoy indicando fecha de inicio y fecha de final de la presentación de la actividad entonces bien lo último pues los principios fundamentales del proceso aquellos pilares básicos sobre la cual se siente una determinada concesión del derecho estos mayormente son construcciones jurídicas normativas de carácter es decir que se aplica ante vacío de la ley procesal y estos principios fundamentales del proceso pues se ven ahí en la lámina más que todo relacionados cómo se lleva a cabo el proceso civil el procedimiento civil por lo general bueno la oralidad y la escritura sobre todo en cuanto en algunas partes a los inicios del proceso la brevedad y concentración es decir que todo que se alegue tiene que estar concentrado en un expediente la mediación y la inmediación en cuanto a los actos se realizan en presencia del juez el principio dispositivo inquisitivo que es en cuanto al impulso procesal en el procedimiento ordinario civil mayormente predomina el primero el principio dispositivo la dirección formal y material esto tiene que ver con el ejercicio de la jurisdicción la contradicción naturalmente la garantía constitucional de la defensa y la igualdad como garantía procesal constitucional por eso es que las partes dentro de un proceso están en la misma situación el demandante tiene su posición ante el el proceso el demandado igualmente tiene su igualdad de posición ante el proceso y naturalmente acá pues este todo finaliza con la sentencia en donde esta sentencia tiene que ser dictada cumpliendo todas y cada una de las garantías y principios fundamentales tanto del proceso como de los procedimientos y que los actos procesales se lleven a cabo tal cual como está establecido en la ley por eso como les decía al momento bueno de presentarse la primera interrupción por el tiempo de que los actos procesales pues indican los momentos en los cuales hay que hacerlos a los efectos de las evaluaciones vamos a tratar de que las mismas se cumplan en los tiempos establecidos entiendo el problema del servicio eléctrico que lamentablemente pues ha impedido que no se lleven las actividades de la mejor manera posible pero tratemos y procuremos hacer las actividades en esos tiempos debidos porque si nos acostumbramos como estudiantes a hacer las actividades en los tiempos establecidos por el facilitador por el docente pues así seremos como abogados cuando estemos ejerciendo cada uno de nuestros derechos en representación de los clientes sea demandante sea demandado y todas las actuaciones se harán en los momentos que la ley indique bueno de mi parte muchas gracias por la atención y de repente tendremos el siguiente encuentro para la explicación de las unidades tres y cuatro y con eso culminar la materia bueno que tengan muy buenas tardes y hasta luego nos vemos en el próximo